Lo grave es que no los invitó, ¿no? No, Hugo Paz es un ser intrínsecamente egoísta. Oye, tengo de trabajo. Es egoísta. Tengo también de trabajo a Mazatlán. ¿Y a mí qué me importa? No, no, bueno, si nosotros no nos íbamos a comer, Hugo. A ver, es egoísmo puro de tu parte. Porque si fueras un amigo, agarrías un vuelo directo, te vendrías con una hielera lleno de manjares del mar de Mazatlán y directo al aeropuerto a nuestras casas correspondientes para dejar nuestro Itacate. ¿Cómo sabes que no lo voy a hacer? Porque no sé. Es un díscolo. O sea, es la mejor definición, Hugo. Si eres un díscolo, como dice Álvaro. No, no dejes que diga eso de ti. A ver, Hugo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por resolver un caso muy importante que puede tener serias repercusiones. Muy serias repercusiones. Sí, Eduardo. De hecho, se tenía programado para hoy que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pues expusiera al Pleno de la Suprema Corte de Justicia a los 11 ministros la regresión de los 109 fideicomisos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desmanteló. De los cuales se ve, de estos 109, que 102 ya están totalmente vacíos en arcas. No totalmente, pero estamos hablando del 80%. Ya se gastaron la lana. Ya se gastaron la lana por un lado, pero también... O se la robaron, no sabemos. Pero como en este sexenio ya no hay corrupción, no hay que decir que se la robaron. Así es. Y esto, obviamente, obligaría al gobierno federal. Estamos hablando de 68 mil millones de pesos ahí, Eduardo. Pero no nada más es el dinero que ellos pueden decir de dónde lo voy a sacar, esto es cosa de presupuesto y demás, sino también restituir, por ejemplo, fideicomisos como el de... El fideicomiso metropolitano que era importantísimo también para resolver el tema del agua que tenemos ahora. Por ejemplo, en primer lugar. El Fonden, que dinero del Fonden se pasó a una dependencia, pero ya no como un fideicomiso donde era mucho más fácil operarlo. A ver, hay que recordar, el presidente dijo que estos fideicomisos que tenían mucho dinero pero habían sido razón de que hubiera mucha corrupción. Y no lo dudo. Yo sé, y todos estamos enterando, enterados, de movidas chuecas que hacían los administradores de estos fondos. No, al repartir el dinero, a veces lo hacían para hacer favores o se lo daban a un cuate, ya sabes, en fin. Entonces, el presidente en su diagnóstico estuvo bien, había corrupción. Pero el presidente, en vez de decir cómo curamos este problema, es de los que mata al paciente para que ya no progrese la enfermedad. ¿Me entiendes? Así lo hizo con las guarderías. Todo lo que el presidente ve que está mal, en vez de decir vamos a arreglarlo, le da un balazo y lo desaparece. Pues sí, porque con esa lógica debió haber desaparecido todas las secretarías porque en qué secretaría no hay corrupción. Hombre. O sea, por favor, entonces vaya, ¿quién lo va a administrar ahora? Él. ¿En qué forma? Ah, claro, porque dijo, además el gobierno tiene por dónde poder administrar todos estos dineros. Lo que pasa es que creo que él los administró y se fueron a sus obras, ¿no? Sí, definitivamente. Y ahora yo creo que en esta parte también de la corte, Eduardo, ha influido mucho la cercanía de las elecciones. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dice, ahorita, el día de hoy, no lo vamos a tocar. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Algunos de mis compañeros ministros quieren hacer algunas modificaciones. Eso por un lado. Pero por otro lado, recuerda que estos alrededor de 16 mil millones de pesos de un fideicomiso o de fideicomisos del Poder Judicial que iban a pasar primero a las arcas de la administración pública y después él dijo, bueno, que pasen al desastre para paliar el desastre del huracán Otis en Acapulco. Que hasta la ministra Norma Piña dijo, bueno, sí, pero se lo chamaqueó. Ahora el presidente esos 16 mil millones los quiere para que formen parte del fondo este de pensiones para el bienestar. Entonces, yo creo que este tipo de cosas que estamos viendo el presidente también hace como una semana o diez días el presidente dijo, la Suprema Corte me va a echar abajo muchas de las reformas y leyes que nosotros y que ya son constitucionales y que están operando Bueno, el argumento es si son o no constitucionales. Por eso están las quejas presentadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que hizo el presidente y su gobierno es se aprobó la ley vénganos la lana porque no se esperó a que la Suprema Corte determinara. Él dijo, ya de lo perdido a ver qué encuentran. Pero Eduardo, Hugo, aquí lo interesante es cuando ves en una conferencia reciente Claudia Sheinbaum lo que decía es por ejemplo el cambio que se hizo de pensiones básicamente garantiza el pago de estas pensiones seis años más, seis o ocho años dijo. Pues ahí lo que ves es que no estamos probablemente... No, 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 pero ojo, ojo, seis, ocho años si llegan utilidades de Mexicana de aviación, si llegan utilidades de Laifa, si llegan utilidades del Tres Maya. Pero lo que ves es que no hay un plan real de fondo para que estos dineros sean parte de algo que genere ingreso pasivo porque ha habido mucha ocurrencia, en realidad lo que van a hacer es repartirlo, punto. Es gobierno por ocurrencia, no está ahí una conferencia de prensa y les gustaría tener una línea aérea, pues sí, señor presidente, vámonos con la línea aérea, ya está la línea aérea, no es ocurrente, eso demuestra el poder gigantesco que tiene un presidente de México todavía. Por supuesto, y también aquí hay que decir que la mecánica para hacer uso del dinero de los fideicomisos no es tanto del gobierno federal, por eso también dice el presidente, ahí tengo un monto de dinero donde si lo paso al gobierno federal discrecionalmente puedo hacer uso de él, sin embargo, por ejemplo, los fideicomisos hay que verlos, están etiquetados, entonces, por ejemplo, el del Fonden, del Fondo de Desastres, pues los gobiernos de los estados de acuerdo a algún desastre que ocurriera, ellos podían hacer uso mediante un proceso muy fácil de hacer uso de este fondo. Cuando existe el fideicomiso. Exactamente, cuando existe el fideicomiso. Ya no existe. Igual hablar del Fondo Metropolitano, igual hablar del Fideicomiso del Fondo Minero, hay una serie de fideicomisos de Conacyt, hay que ver cómo destruyeron también la parte esta del Conacyt, y yo creo que esto, si la Suprema Corte de Justicia logra esta restitución de los fideicomisos, va a ser un problema, ya no para Andrés Manuel López Obrador, pero para el gobierno que viene, yo creo que va a ser un problema para el gobierno que viene por, en primer lugar, por este monto del cual hicieron un uso indebido, como tú dices. No creo, Hugo, perdón, no creo, Hugo, porque, francamente, ¿quién le va a cobrar? O sea, ¿quién va a cobrar? Está bien, y entiendo lo que estás diciendo, pero ¿quién va a cobrar si no se restituirá el fondente? A ver, ¿cuál es la mecánica? A ver, vamos a la mecánica. La mecánica es que si la Suprema Corte de Justicia determina que este dinero no debería haber jamás terminado en la tesoría de la Federación, tendrán que ordenarle a la tesoría de la Federación que regrese el dinero. Habrá instrumentos legales para obligar al gobierno no entrante o a este si no se ha ido para regresar al dinero y será una orden de la Suprema, será una orden del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Bueno, pero tienes órdenes de tener consejeros en organismos autónomos que no se han cumplido. Pero eso va al Senado de la República, ¿a quién es la culpa de los senadores? Pero a la tesorería hay tesorero de la Federación, hay funcionarios que tienen responsabilidades muy claras y delimitadas. Yo no creo... ¿Tú por qué no crees? No creo que ninguna resolución obligue al presidente a mandar este dinero de regreso. Lo puede obligar. Lo puede obligar. Que lo cumpla es otra cosa. Que lo haga es otra cosa. Estamos de acuerdo. Pero ojo, este presidente se va el primero de octubre y muchas de las cosas que pudieran haber sido delitos... Le podrían caer al presidente. No habrán prescrito. Así es. Entonces, todo va a depender del próximo fiscal que haga la República, que si es como el que hay actualmente, pues no va a tener por qué preocuparse. No va a pasar nada. Es la verdad. Pero además, Eduardo, no nada más... Vamos a suponer que el dinero sea una cierta parte del problema. Pero como tú dices, bueno, es para el siguiente. Y además, esto va a caer también en el presupuesto de egresos de la Cámara de Diputados, el próximo presupuesto de egresos. Pero la estructura de los fideicomisos es la que se va a reconstruir nuevamente. O sea, vaya, no nada más estamos hablando del dinero, sino estamos hablando ya también de la mecánica de dónde iba destinado este dinero y etiquetado. Bien, aquí creo que hay algo importante. Si la Suprema Corte determina que esto era improcedente hacerse, ¿por qué no recuperen el dinero? Pero los fideicomisos se tendrían que reinstalar, se le tendría que empezar dinero otra vez a estos fideicomisos y la próxima Presidenta de la República con este antecedente ya no podría meter la mano. Por supuesto. En principio. ¿Así es? Sí, en principio. Así es, así es. Ahora, o sea, ¿por qué no lo quiere dar a conocer el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena? Mira, él comentó que algunos de sus compañeros ministros le han pedido que haga algunos cambios. Por ejemplo, hay fideicomisos que no se van a restituir, que ellos están de acuerdo en que desaparezcan. Esta es una de las cosas. La otra parte, el presidente recientemente habló de pasar de solicitar el fideicomiso del Poder Judicial para la extensión del bienestar. Yo creo que ahí es su parte de la estrategia que van a rediseñar. Bien, bien. Y creo que la otra parte también es la cercanía de las elecciones. Tú imagínate nada más que le tumban todos estos fideicomisos cuando Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo. Posiblemente no, pero digamos, es una tesis, ¿no? Imagínate el escándalo que va a hacer Andrés Manuel López Obrador también. Bueno, uno más, uno más. Al final tienes el perdón presidencial, Emilio. Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, mi querido. Esperamos los itacates, ¿eh? Pásala bonito. Por supuesto. Dos itacates. Hugo Paez, allá en Mazatlán. Vamos a los pensamientos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!